El Centro Histórico de Coyoacán es uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México. Sus estrechas calles adoquinadas y pequeñas plazas le dan una identidad distinta y bohemia, motivo por el cual es uno de los lugares más visitados dentro de la Gran Urbe. Un lugar muy visitado por músicos, artesanos, pintores, entre otros. Antiguas mansiones y casas de campo de la época colonial forman parte del diseño arquitectónico que aún se conserva en óptimas condiciones. Coyoacán cuenta con un sinfín de restaurantes, cafés, cantinas, museos, librerías y otras atracciones culturales. Un rincón mágico que llena de tranquilidad y alegría a todo aquel que lo visite. Lucha Libre AAA Worldwide está orgulloso de que Coyoacán forme parte de la lucha por la identidad de México. Un rincón mágico que llena de tranquilidad y alegría a todo aquel que lo visite.